muy buenas a todos amigos de los percebes ecosistemas de la marsala que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a potorro bueno para los suscriptores gallegos que tengo lógicamente esto lo habrán comprendido otros muchos no habréis entendido absolutamente nada es básicamente que aquí en galicia a la cona le llamamos al potorro vale a lo que viene siendo el aparato reproductor femenino entonces este título la verdad es que me es un poco chocante dar la bienvenida y decir bienvenidos a cona me suena un poquito un poquito raro bueno quitando estas tonterías vamos a hacer una cosilla con esta serie vamos a subirla como ya dije en el vídeo de empirión todos los días junto con seven days to die porque porque he tenido la mala suerte entre comillas de que menos 13 le ha apetecido subir este juego justo este juego me da a mí por cogerlo y a menos 13 pues lo pone lógicamente pues él tiene muchísima más audiencia que yo y todos que estáis aquí en el canal supongo que estaréis también en el canal de él así que para intentar no espoilearme con lo que veáis con él porque seguramente mucha gente vea algo con él y luego me lo quiera poner a mí en el canal oye que tienes que hacer esto y no me quiero espoilear ya que es un juego que me gustaría jugar por mí mismo intentar descubrirlo todo por mí mismo así que podéis dejarme los consejos que vosotros queráis los leeré todos pero por favor intentad en esos consejos no espoilearme nada de la historia vale por ejemplo me podéis decir dónde puedo conseguir la crowbar y cómo tengo que hacer para conseguirla pero no me digáis para qué la voy a usar después vale no sé si me explique bien bueno chicos nada más simplemente os quería decir esto simplemente avisaros voy a ir un vídeo por lo menos por delante vuestra vale cuando me deis los consejos sobre el vídeo que estéis viendo el vídeo siguiente ya estará grabado ahora mismo por ejemplo hay dos vídeos grabados este que estoy grabando vale este que vais a ver ahora perdón más el siguiente ya lo tengo grabado así que el consejo que me deis en este lo voy a ver dentro de tres episodios vale así que nada chicos espero que os guste el vídeo este es un vídeo un poquito de investigación de profundizar de intentar saquear y profundizar un poquito en estas primeras casas bueno no quiero espoilearos nada pero en el siguiente vídeo me la lían no os digo más chicos espero que os guste el vídeo así que nada disfrutarlo y dentro vídeo continuamos con nuestra historia y por cierto hay bastantes hay unas cuantas cosillas que me interesaría que me interesaría que me interesaría investigar no me acuerdo que era no me acuerdo ahora mismo que era pero hay varias cosillas que me gustaría echar un vistazo como por ejemplo por aquí teníamos más cosas que por aquí no llegué a mirar un panfleto y esto la tienda también sin de oficina de correo o sea que aquí también tenemos correo ok y esto es un mapa de la zona bueno hay aquí una cosa en el mapa que de hecho os voy a enseñar el mío porque creo que puedo vamos a ver hemos estamos aquí en la tienda vale la chance es donde nos llevamos la hostia si no me equivoco donde nos llevamos el bofetón y donde a no eso ha sido aquí en la cabaña de de manastán o lo que sea y nos hemos saltado entonces la casa de roy la de vedard y la de la chance antes de llegar a este punto así que yo creo que daré la vuelta y echaré un vistazo a ver qué hay en esas casas más que nada no sólo por el loot que nos podamos encontrar sino sólo a mira esto era otra cosa que yo quería coger que me olvidé ahí está vale esto lo vi en el vídeo de menos 13 y ya me spoileé esto vale y esto ya no lo quería haber spoileado entonces lo que voy a hacer es grabarla de corrido una detrás de la otra para que no para no llevarme yo ningún spoiler a mí mismo pues nada lo que haremos será coger el coche y echar un vistazo en esas casas anteriores que teníamos por ahí lo de que el coche esté encendido a mí es que de verdad que me que me amarga bueno de gasolina estamos bien a ver si damos la vuelta por aquí hemos entrado por allí así que vamos a echar un vistazo a estas casas que nos hemos dejado antes y supongo que también supongo claro la tienda y sus inmediaciones yo voy a dar una vueltecita a ver si encuentro las casitas estas porque también nos falta si recordáis una lata de gasolina para llenar la lata de gasolina y llevarla con nosotros por si acaso tenemos algún problema lo que no sé es por dónde coinciden las casas vamos a sacar un segundo el mapa vale una ya debería estar aquí a nuestra izquierda una debería estar aquí a nuestra izquierda vale allí veo una valla veo una valla y allí hay una entrada lo que no sé si es aquí donde nos metimos el el bofetón si no vamos a echar un vistazo eso es se me queda cargando así no sé si es porque estoy grabando o porque se me queda así un ratillo cargando la verdad es que no sé muy bien por qué pero bueno es cada vez que cada vez que hacemos algo es por cierto lo de apagar y encender es de joder es que no me deja apagar el puñetero coche tío esto me mata yo quiero apagar el coche porque no me dejas apagar el coche mala persona que tienes aquí sufriendo no tiene ni llaves el cabrón del coche bueno por ahí también tenemos otro camino ese camino donde da vale ese camino nos lleva casi enfrenta la casa de de vedad estamos ahora mismo en la del bueno no me no me acuerdo ahora cómo era qué cojones es esto una flecha ardiendo vale vamos a guardar la foto y vamos a echar un vistazo de que no haya huellas por aquí porque vas a ver vale no hay huellas por ahí así que nada vamos a continuar oye no sé si se gastan los carretes vale ya sé que estoy yo aquí sacando fotos como un low y luego se me gasten los los carretes vamos a coger un poquito de palillo de un palito de madera por si tenemos que hacer aquí fuego dentro y vamos a revisar las inmediaciones de la casa antes de entrar porque supongo que llave no tendremos que coño tío se ha quedado helado este y bueno de momento voy a dejar así cerrado y voy a echar un vistazo por aquí alrededor mira si es que tenemos hielo aquí también tenemos hielo aquí también y la pobre señorita y hay dios mío de mi vida hay dios mío de mi vida a ver la cámara donde está la cámara aquí o allí en el 2 no no en el 2 no ahí está es que este juego está hecho para consolas por lo que se ve si mira tenemos aquí huellas que nos llevan por aquí bueno vamos a echar un vistazo primero a la casa por dentro por favor hay dios hace frío hace frío vamos a encender la chimenea así nos subimos un poquito el calor y está no toques no toques porque tocas para que tocas ya empezamos otra vez lo que hiciste algo fue escondido bajo las paredes hey guarrete ¿qué hacía con eso escondido ahí? vale la luz brilla aquí abajo ah vale es la bombilla 1948 Betranc Lachance sería el padre supongo digo yo porque eso parecía que era bastante joven la señorita esa ¿no? vale se había enfriado últimamente tiene chispa el colega eh tiene chispa el investigador la madre diario de Giselle diario de Giselle ay septiembre mi madre me dijo una vez que cuando acababa de conocer a Giles que no había elegido al más avispado y a medida que pasan los años reconozco que tenía razón siempre hay que confiar en la sabiduría de una madre ese plan suyo de chantaje es un ejemplo brillante de la lucidez de Giles es como un perro pequeño que se cree más grande de lo que realmente ladra pensando que se asusta bueno a ver ahora mismo realmente cree que puede chantajear a Hamilton si hombre ese era un perro duro ya te lo digo yo a ese pez gordo va a ser un auténtico infierno hasta que mi pobre Giles logre llevar a cabo tal proeza al fin y al cabo Hamilton es un hombre rico versado e influyente claro es que un par de llamadas tío y te jode amigo no solo la idea del chantaje ya es mala de por sí sino que para ser francos Giles no les llega ni a la suela los zapatos aún encima pero si vamos a esto y esto no tiene idea de cómo hacerlo no creo que lo haga siquiera está lanzando amenazas y más dice que acabará haciéndolo pero yo soy más realista un buen chantaje requiere astucia es algo que le falta a Giles oye por cierto es un esclavo que tiene escondida la falsa pared en la que guarda todos los documentos incriminatorios que pretende usar mmm vale la pared que vimos antes ok una cosita el Giles este no será el el nota este de de la no será el tío de la como se dice este no encontrábamos el la documentación pero por dónde está la la documentación eh misterio del frío asesinato de Hamilton la caza vale la documentación no la tenemos o quizás la tenemos aquí ahora no la tendremos en el inventario es que yo creo que en el carnet ponía eso eh estoy casi seguro por cierto a ver a ver equipo consumibles inventario documentos collar cartera de Giles claro era el tío de la era el tío de la era el tío de la supuestamente el tío de la joder de la gasolinera tienda de la gasolinera barra tienda bueno vamos a echar un vistazo a ver que encontramos aquí parece que estuvieron volviendo a pintar la casa entera a saber a saber porque esta gente oye un desatascador para que quiero yo un desatascador casi que paso vale por aquí podemos abrir esto si pañuel eh no 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 quiero cerrar aquí y abrir esta vale productos de limpieza aspirinas analgésicos vale 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 genial y las de abajo ya no se pueden abrir y la caja que se acaban de mudar vale una lupa nos venía genial no para un investigador vamos a echar un vistazo por aquí a ver si se puede abrir algún cajoncillo y nos encontramos alguna cosa molona que no tiene pinta a ver encendedor no si esto es muy importante tener un montón de ellos por lo que veo vale otro tronco que tenemos aquí lo vamos a coger y vamos a seguir investigando por aquí de todas maneras tendremos que abrir ahora el abrimos ahora el la pared cesa miramos a ver como se puede abrir no me deja llegar a la última puerta un reloj de cuco tengo que encontrar un reloj que funcione interesante a lo mejor se han parado todos los relojes un filete osea que tendremos que comer también estaba crudo no llegaron a cocinarla quiere decir que desperdicio claro que si bueno vamos a abrir aquí miramos a ver que nos encontramos abrir caja fuerte vamos a ver Hombre, a ver Lo de 7, 3, 9 Claro, pero yo que sé A ver, ¿puedo pasar a la siguiente rosca? ¿Cómo hago yo para pasar a la siguiente rosca? Hmm ¿Qué leches? ¿Hemos visto esto en algún sitio? A ver, es que realmente Sería 7, 3, 9 O sea, no... A ver, esto no me va a valer Eh, quiero El collar ponía 7, 3, 9 ¿No? Pero esto no será Porque no puedo poner aquí el 7 Y no hay nada que se parezca a un 7 tampoco Bueno, a ver Sal de ahí Vale Pues la verdad es que no tengo mucha idea De cómo abrir esta caja A ver Documentos Cartera de Guilles Vale, le hemos dado la vuelta A la foto de Isabel Simplemente es una foto Eh... Hablando de... Bueno, del amor que sentía hacia... Hacia ella Oye, pues algo... Algo se me está pasando Y seguro que vosotros lo estáis viendo Seguro que vosotros lo estáis viendo Arriba En el cuaderno No ponía nada, ¿no? A ver Llena de novelas románticas Ueh Haciendo ahí Que no veo na No veo na Oye, pues No sé Ahora mismo A ver aquí A ver, apágate ya, tú Eh... Eh... Pues oye Ahora mismo no tengo ni idea De qué es Así que me voy a pirar de la casa A lo mejor es algo que me dan después O a lo mejor es algo que me he olvidado completamente Y... A ver Vamos a echar un vistazo A ver Si tenemos por aquí huellas Si tenemos huellas Que van por aquí Por aquí Por aquí Ok Descartamos Y a ver si por aquí Las podemos continuar No, por aquí desaparecen, ¿eh? Único que se fueran por aquí A ver No, las huellas paran aquí Donde... No sé A la entrada de la puerta Supongo que entrarán dentro de casa Así que nada Vamos a la siguiente casa Que la siguiente casa era Podemos pillar este camino Luego torcer a la derecha Y luego a la izquierda Vale Venga, vamos Vamos a coger el cochecillo Ahí está Aquí hace calor C Y subimos la... Lo de la inteligencia Eso, vale Lo del... El estado de ánimo Vale, aquí llegamos a la carretera Y nos pasaríamos Tendríamos que pillar Otra vez a la derecha Y ahora a la izquierda Por este caminito de aquí Eso es Y nos vuelve a hacer otra vez la carga Yo no sé si es por cada episodio A lo mejor Cada lugar al que entras Haz una... Un episodio de carga No sé si... Es porque lo tengo Yo tampoco no lo tengo instalado Este juego no lo tengo instalado En el SSD Y eso se nota... Se nota bastante En los tiempos de carga, eh Se nota un montón Bueno, venga, va Vamos a echar un vistazo A ver que nos encontramos por aquí Vale, ahí tenemos un garaje Una bicicleta Otra bicicleta La llave de la casa Desde luego que es una tontería, eh La verdad es que es una buena tontería El tema de... Abrir con llave Vale, por ahí tenemos una plataforma con hierros Que seguro que va a haber que investigar Porque hay algo de... Hielo oscuro O algo de esto Vale Eh... Luz No tenemos luz, ¿verdad? A ver aquí Sí, tenemos luz Así que guardamos esto Y vamos a echar un vistazo Ah, mira Aquí podemos rellenar La botella de agua Mira, maravilloso ¿Qué es esto? Un carrete de Polaroid O sea, así se gastan las fotos Hostias Pues tenemos que tener cuidado con eso, eh Atar cable Atar cable Con un imán Mmm Atar cable con un imán Me supongo Que será ¿Cómo dibujaron? ¿Cómo dibujaron el sol? ¿Será porque aquí menos sol hace de todo? La Biblia Eh... Se ve que no hay televisión tampoco Vale Os decía yo Eh... Lo de la cuerda Atar cuerda Y sale el símbolo de... Un imán Me supongo que será para hacer una cuerda con imán Precisamente Para coger algo de algún agujero O... O algo por el estilo Yo no sé si tenemos que... Realmente no me marca Que me tenga que alimentar Ni nada, ¿no? Consumibles Tenemos agua Analgésico Cigarrillos Y botiquín Y luego Tenemos también Lo que no sé es por dónde A volver Tenemos también Inventario Tenemos comida O sea Cogimos carne Lo que no sé es dónde la tengo Pero coger Cogimos carne Tenazas Carrete Polaroid Tenemos 25 carretes Vale Eso está genial Carne La carne es un equipo Ah... Pues será Pues será Supongo Que para Ahí está Madre mía Madre mía ¿Cómo se pone Con el revólver Que no se ve? A ver Hola Eso es Vale Vamos a quitárnoslo Que el revólver Nos las carga el diablo ¿Eh? Venga Vamos a encender por aquí la luz Vamos a echar un vistazo A ver que nos encontramos Si la verdad es que a veces los juguetes A veces los juguetes tienen tela Pero vamos Que macho El niño se ha comprado una jirafa Porque le gustaban las jirafas ¿Qué más da? Que la lleve para el polo norte Que la lleve para el medio del desierto Su juguete Hombre Si Hombre A ver La Mimi Me hubiese inquietado un poquito más Que hubiese un niño en la cuna Realmente No sé qué decir Nueva entrada del cuaderno ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Nueva entrada del cuaderno A ver ¿Dónde? A ver ¿No puedo pasar la hoja? Apartado Siguiente Ahí está Mato de vandalismo Tatatata La foto El accidente Que no he sacado fotos Por cierto El accidente El misterio del frío Está completamente vacía Ni un alma Es que no he encontrado Incluso cuenta los secretos Que se esconden en la caja fuerte De la chance Pero claro Yo no tengo ni idea No tengo ni idea De De dónde Yo estoy mirándolo todo A ver si por un casual Aparece aquí Alguna Alguna pista Sobre Bueno Ya está Estamos en las biografías Así que Por favor Encienda usted La linterna Que no veo un cagarro Vale Aquí no tenemos nada Y por aquí Pero ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? O sea Esto es incoherente Total Acabas de De cogerle Un diario Que estaba escribiendo Una mujer Y guardando debajo Una tabla Y ahora me dices Que no vas a leer El de El de este Venga ya Hombre Venga ya Venga ya No me la cuentes Carl No me la cuentes Y el de Marisi Vale Tengo un diario Igual que el de mamá Pero a diferencia de ella No frunceño Cada vez que escribo Aunque me encanta Escribir mis pensamientos Sobre todo Si son Sobre Martin Me encantaría Hablar de él Creo que Él también me quiere Es como en Romeo y Julieta La gente no le gusta Cuando quedamos Porque es un Blaise Es un Blaise Será una raza De Como De indio O algo de esto Pero al igual que En la historia Nada se interpondrá Ante el amor verdadero He perdido el apetito Ya no puedo dormir Cada hora que permanezco Despierta Siento unos intensos Escalofríos por todo el cuerpo Papá me dice que Vaya a ver al doctor Bupré Pero Que siempre me toco Por todas partes Con sus Manazas Y me echa su apestoso Aliento sobre la cara Buah No estoy enferma Lo que estoy es enamorada Quiero tanto a Martin No hay nada que me guste más Que imaginarnos jugando Como siempre hacemos ¿Cómo hacéis vosotros Para jugar Guarrillos? Bueno Me pregunto ¿Se habrá encontrado La llave que perdí el otro día? Esto ya me interesa Está bastante triste Cuando perdí Porque es del cobertizo Del jardín De su padre ¿Y Martin es hijo de? ¿Martín es hijo de quién? Creo que el padre de Martin Es un poco como el dios De papá La llave se le cayó En la madriguera Junto al cobertizo Pobre Martin Llorado como un bebé Pero lo sigo queriendo En la madriguera Junto al cobertizo ¿Sobre qué cobertizo? ¿Sobre el que tenemos nosotros Ahí fuera? ¿O qué? ¿Sí? A ver Tío Enciende la luz Obras de un futuro artista Madre mía Bueno Pues por aquí Sí que ya no tenemos nada Aquí ya entramos ¿No? Sí De hecho ya miramos todo Vale Ok Muy bien La biblia Tal, 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 tal Esta puerta Da al exterior Que es por donde entramos Y aquí Hay Aquí hay un cobertizo Pero vamos En la madriguera En la madriguera Junto al cobertizo Coño Ha saltado Ey Mi personaje ha saltado Milagros Milagros A ver A ver si vemos por aquí algo Para poder entrar al cobertizo Que no tengo mucha esperanza La verdad Hombre Esta puerta está Bastante abierta No sé Vale Vamos a echar un vistazo A ver que encontramos Por aquí Eh La lata Del bidón de gasolina Ya está Esto era lo que Lo que me hizo llegar hasta aquí Realmente Fue buscar el ¿Por qué todos los Puñeteros radios De este pueblo Estaban encendidos? Una llave pequeña Una botella de cerveza Cigarrillos Y encendedores Oye Una llave pequeña ¿Será esta la llave Que perdió en la madriguera? Junto al cobertizo Eh Un martillo Que me lo deja llevar Ahí estamos Podemos golpear Con el martillo De Belly Ahí está Y las cajas Y esto Las podremos abrir Por fin Molaría eh Molaría poder abrir Las cajas Ya por fin Bueno yo Ya os avisé De que Esto lo iba a llevar Lentamente eh Pausadamente Ya os aviso Desde ya Esto lo voy a ir mirando Poquito a poco Que yo soy muy low Y todo se me Todo se me escapa Bueno nos vamos a ir Aunque Me da a mi la vida Que aquí nos dejamos Un montón de cosas Pero bueno Luego si eso ya Supongo que la historia Nos obligará a volver Vale pues vamos a ir A la casa de Roy Saliendo por la carretera Que llegamos A la derecha Y luego un poquito Más adelante A la derecha Así que nada Vamos a ir a la casa De Roy Y vamos a echar Un vistazo A ver que nos puede Contar Roy Sobre lo que está Pasando aquí A ver Vamos allá Bueno me la voy a pegar Fijo eh Es que el tema Es que no 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 se ve Nada Nada de nada Vamos a encender La radio Casi que la apago Bueno un poquito Más pa'lante A la derecha Nos tenemos que meter Interesante O sea esto Supongo que será aquí A ver Espera Frena Exactamente Por aquí es Vamos para allá 1556 Ya volvemos otra vez Con la carga Tendré que pasarme el juego Me lo voy a pasar Al SSD Vale para que A ver si nos evitamos Estos tiempos de carga Y nos va un poquito Más fluido El tema A mi esto De que se me pare Cada vez que llegamos A un sitio Hombre Es como una notificación No Uuuu Frena 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 Es como una notificación De que algo está Sucediendo Lo cual por una parte Nos viene bien Porque estamos llegando A un punto de control O alguna historia de estas Pero coño Queda un poquito Feo eh Queda un poquito pocho Así que Ahí está Vale Venga Tú deja el coche encendido Que total Como no gasta gasolina Bueno Oye Con el martillo Aquí supongo Que nos podremos Cambiar Las cosas Que tenemos No Digo yo En la cruceta No podemos cambiarnos Las cosas Que tenemos En la cruceta A ver No No tiene pinta El martillo Tiene más pinta De así En plan No tengo la llave Ahí Y con el martillo Como que no O sea Vamos a sacar Una fotilla Aquí A ver Di hola Por cierto En la otra casa No encontramos Eh Hielo azul Eh ¿Os habéis fijado? Curioso Curioso Había hielo azul Por todos lados Menos en la otra casa A ver Vamos a echar una fotilla Por aquí A ver si vemos algo Nada Descartamos Y ya guardamos La Camarita Oye Que me voy a matar Por ahí Vamos a volver Por aquí Alante A ver Si encontramos La caseta Del perro Guardaría la llave No creo Eh Un carro Por cierto Nosotros tenemos Una Una llave Será de De esta casa No me acuerdo De que casa Dijo que era Tengo que fijarme Más en las conversaciones Si no La vamos a liar Ha dicho algo De una De una Llave Que perdiera El martin Pero el martin Claro No sabemos Quién es Si es hijo De quién De quién es hijo No lo sabemos Se puede interpretar Que a lo mejor Era hijo de Hamilton Pero Típica Canarias Si no Muchos niños No parece que Que haya Bueno Como siempre Nos falta madera Vamos a cogerla En un momentillo Porque Es bastante Interesante Por cierto No me fijé Si hay aquí madera Nada No me hace falta Lo de la madera Yo creo que lo voy a quitar Incluso del Del coche Porque no veo yo Que tampoco Sea muy 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 Necesaria A ver Tenemos algo Aquí en el horno Una pota Una pota Que no podemos Hacer nada Con ella Miramos aquí Los Cajoncetes Vale Siete cerillas Esto es muy Interesante Hacerlo Lo de Investigar Bien a fondo A ver Luego Más adelante Estas cosas Ahora al principio Si Más adelante Estas cosas Os las cortare Lo que es El looteo Intensivo Para que me entendáis Pero ahora mismo Es muy importante Al principio El juego Sobre todo Es muy importante Lootear bien Todo Porque nunca sabes Luego cuando vas a necesitar Pues yo que sé Una cerilla O cualquier cosa Y luego a lo mejor Te tienes que volver loco Para encontrarla Y de esta manera Pues oye Mira Ah mira Tenemos por aquí La fantasía Página 1 Matthew Matthew No es Martin Aún tenía que añadir Asesino a su currículum Le encantaba vivir Nuevas experiencias Sobre todo Si era que emocionante Esta tendrá que ver Algo con Con la bestia O sea Aunque sea una fantasía A lo mejor Tiene que ver Algo con la bestia El tío La vio Y escribía sobre ello ¿Y qué tal La vida Un individuo De carne y hueso Que la noche anterior Fuera capaz de pensar Soñar Fantasear Calcular Y leer Prometía sin duda alguna Causarle una sensación Estimulante A diferencia de Raskolnikov Que No se trataba De cortar En pedazos Con un hacha A una Arpía judía Para probar Alguna Madre mía Madre mía Esto es una Es una novela Simplemente que estaba Escribiendo el El colega Y punto Sin más No tiene más historia Esta puerta Ahora la podemos abrir Ah no Es la de la calle No 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 Ahora la podemos abrir Antes no nos dejaba Por fuera nos pedía la llave ¿Será que la hemos usado La llave? Puede ser No lo descarto Por cierto Hay luz Si Hay luz ¿Por qué nunca enciendo Las luces cuando llego? Eh Hombre a ver Macho Eh Tío O sea Intelectuales Los hay en todas las partes Del mundo No hace falta Que sean de un sitio O de otro El tío Este es un poco ¿Eh? ¿Nos parece? El investigador Este es un poco Low ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Wilfred Vale Vamos a llenar la botella Y seguimos Mirando A ver que nos encontramos Por aquí Estamos básicamente Hoy Día de loot Eh Por cierto Esa otra caja Tiene toda la pinta De poder cogerse Y no No me deja Vale Por aquí todo listo Encontraré más hombres Congelados Por aquí Vale Eh Examinar Con Apoli Eh Ganas Si pasas Por la casilla de salida Ah vale El Monopoly Coño Con Apoli Dice La madre que me parió Ay Dios mío Dios mío Eh Vale Esto es La página 3 De la novela Nos falta La página 2 De la novela Cuando tengamos Todas las páginas Pues eso ya Le echamos un vistazo Que está aquí Esta es la página 4 Bueno Bueno falta la página 2 Enciéndase Por favor Eh Caja de cartuchos De 3.03 O sea Tenemos Rifles de caza Aquí también Mmm Interesante Tenía los cartuchos Pero no tienes el rifle ¿Cómo va el tema? Eh ¿Dónde está el rifle? Dame tu rifle Quiero tu rifle No Por aquí no hay rifle Bueno Vamos A Echarnos Para afuera Y echamos un vistazo A ver si encontramos Algo por las Inmediaciones De todas maneras Esta es la primera casa No creo que Tenga muchos Muchos Detallitos Así que nada Vamos a mirar El mapa Y vamos a Regresar a la tienda Para echarnos Gasolina Si Creo que si Y además en la tienda Nos mandaba ir al médico Así que tendremos que ir Más para adelante Hacia Hacia el médico Básicamente Bueno Pues nada Vamos para allá Pues me ha pegado Otro tirón aquí En medio de la curva La madre que lo parió Que susto me he llevado Bueno a ver Este es la casa Este es el coche de Guille Vamos a echarle un vistazo No fuera a ser Que me olvide Algún número Alguna historia Por aquí Y un 101 Vamos a abrir aquí Y aquí dentro No me deja mirar Nada más Macho Pues yo no sé Yo no tengo Ni idea Vamos a la gasolinera A ver No tengo ni idea De 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 que narices Donde en coño Encontrar el número ese En el estado onírico No recuerdo No recuerdo que me dijese No recuerdo ver Ningún rollo De esos Vamos por aquí Ahí está Ok Y vamos a llenar Y vamos a llenar La El bidón de gasolina Eso es Ahora nos venimos aquí Y depositar Bidón de gasolina Vamos a llenar Vamos a llenar Y aquí Y aquí quedamos En que no había nada Hola A ver 7 3 9 Sale Venga Yo le meto el número de ese Pero el primer día No se lo metí Y abrió igual O sea que Tampoco Pues no sé macho No sé Esta era la tienda del guille De toda la vida El colega Pero se ve que no Algo me he perdido Algo me he perdido Seguro Que no me he enterado Bueno pues nada No pasa nada No pasa ni media Ya lo recuperaremos Vamos a mirar el mapa Que coño El mapa chico Ahí está Vale Estamos ahora mismo ahí Y nos pide que Bueno tenemos que salir A la general Y tenemos que ir Hacia el médico Hay que cruzar un puente Y pasando el puente A la izquierda Así que Para allá que nos vamos Venga Que me la pego tú Ay dios No se puede conducir Mientras que leemos Chicos Y por aquí va seguro Pasar Va a ser seguro Pasar con el coche Tío Uff Uff Lo sabía Uff Uff No ha pasado nada No ha pasado nada Vale Aquí está el hospital Vamos a echar un vistazo Uy las carguitas Uy las carguitas De hecho Voy a quitar las cargas Voy a pasar el juego Al SSD Y lo que vamos a hacer Es ahora mismo Salir del coche Y vamos a guardar La partidilla Vamos a ir dejando El vídeo por aquí Vale Creo que ya llevamos Tiempo suficiente Opciones No me deja guardar Así que debe ser que Eh Coño Quítate de ahí Menú principal Sí Bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os esté gustando Lo que me está gustando A mí El juego Me tiene muy Pero que muy 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 intrigado No dice en ningún momento Qué coño está pasando Y la verdad es que Me tiene muy intrigado Eh No sé qué narices No sé cuál es el puto código Me tiene comida la cabeza Cuál es el código del guille este Me tiene un poco loco Así que nada Esperemos a ver si lo descubrimos Para el próximo capítulo Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Le dais al botoncito de like Y nos vemos En el próximo vídeo Dale a like Dale a like Dale a like